Pazos días y noches corriendo por ti Súbete a mi moto, nunca has conocido una bota pelón Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos, de los dos Siempre inmaculada la llevo por ti, la que lleno si decides con rabiotas bolajas de mi Tanto que he soñado tenerte junto a mi, ya me freno que detenga este amor que siento por ti Súbete a mi moto, nunca has conocido una bota pelón Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos, de los dos Súbete a mi moto, súbete a mi moto Súbete a mi moto, nunca has conocido una bota pelón Súbete a mi moto, nunca has conocido una bota pelón Súbete a mi moto, nunca has conocido una bota pelón Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos, de los dos Súbete a mi moto, nunca has conocido una bota pelón Súbete a mi moto, nunca has conocido una bota pelón Súbete a mi moto, nunca has conocido una bota pelón Súbete a mi moto, nunca has conocido una bota pelón Súbete a mi moto, nunca has conocido una bota pelón Súbete a mi moto, nunca has conocido una bota pelón Súbete a mi moto, nunca has conocido una bota pelón Súbete a mi moto, nunca has conocido una bota pelón Súbete a mi moto, nunca has conocido una bota pelón Súbete a mi moto, nunca has conocido una bota pelón Súbete a mi moto, nunca has conocido una bota pelón Súbete a mi moto, nunca has conocido una bota pelón Súbete a mi moto, nunca has conocido una bota pelón